La empresa Gane Buenaventura Inverpacífico efectuó la donación de kits escolares, así como artículos deportivos, a la sede de Termarit que está ubicada en Gamboa. Gane Buenaventura, marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A., hizo la donación de kits escolares y deportivos a la institución educativa Termarit, sede San Martín, que está ubicada en el sector de Gamboa. Los elementos serán de gran utilidad para los niños en condición de vulnerabilidad que allí estudian para el desarrollo de sus actividades académicas y deportivas. Le damos las gracias a Gane porque tocamos puertas y seamos conscientes que nos van a colaborar, porque la actividad que estamos haciendo son con niños bastante vulnerables y sabemos que ustedes nos van a responder. Le agradecemos tanto porque son niños que en realidad lo que ustedes nos han dado lo necesitan con de todo corazón. En esos elementos vamos a aprovechar la parte deportiva, porque sabemos que el deporte es el que ayuda para que los niños se beneficien más. Entonces estamos tratando a través del deporte que los niños se entretengan más, que tengan otras actividades que hacer, que puedan dentro del colegio tener otras actividades que fueran las de las laborales. Sabemos que a nivel de Colombia el deporte, además el fútbol, es mucho lo que ha hecho que los niños y todo el mundo se superen. Para Gane Inver Pacífico es importante apoyar este tipo de procesos que van ligados al trabajo de responsabilidad social empresarial de la organización, que de manera estratégica sigue enfocando sus esfuerzos en programas de educación, fortalecimiento de valores y cultura ciudadana. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. En el edificio nuevo que está ubicado en la calle Primera, Altos de la Bahía, está a disposición para venta o alquilere, tres locales comerciales. Con las siguientes medidas, 66, 209 y el otro de 94 metros cuadrados. Interesados pueden comunicarse a los teléfonos 315-433-7258 o al 315-433-9048. Repito entonces, tres locales comerciales en el nuevo edificio de la calle Primera, Altos de la Bahía, son tres locales para la venta o para alquilere. Interesados, llamar a los teléfonos 315-433-7258 y 315-433-9048. Espacios para locales comerciales, no son apartamentos, son los espacios exclusivos para locales comerciales en el nuevo edificio, Altos de la Bahía, antiguo Teatro Junín, en la calle Primera. Y ahora siempre puede conocer cómo le fue a la gente en Buenaventura y en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Chontico Díaz 0994, Dorado Tarde 4706, Paisita Díaz 7350, Paisita Noche 3479, Cafeterito Díaz 0298, Astro Sol 3918 del signo Virgo, Chontico Noche 9513, Lotería de Cruz Roja 8930, Lotería del Huila 0606. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la señora Rosa López Guaitotó. Por tal motivo de sus hijos, la licenciada Elizabeth, Felicia, Alexis, José, Marjuri, su yerno, el licenciado Arnulfo Borja, nieto y demás familiares, invitan a una misa para rogar por el eterno descanso de su alma que se oficiará el día viernes 5 de septiembre en la parroquia Inmaculada Concepción del barrio Villavista a las 7 de la noche. Y una paraliturgia ese domingo 7 de septiembre al pie de su tumba en el cementerio Jardines del Pacífico a las 10 de la mañana. Madre, te fuiste hace un año exactamente. Partiste de este mundo. La verdad, eres irreemplazable. No encontraremos nunca una madre, una hermana, una amiga como tú, pero nos sentimos dichosos de haberte tenido entre nosotros y haber compartido tantos momentos inolvidables contigo. Descansa en paz. Mención comercial. La Cámara de Comercio de Buenaventura, en convenio con la Universidad de San Buenaventura, Cali, tiene abiertas las inscripciones para el diplomado en marketing estratégico, con énfasis en servicio de cliente, duración 120 horas. Con clases, los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sin viajar a otra ciudad. En la Cámara de Comercio de Buenaventura, inicia en noviembre. Descuentos para afiliados. Más información llamando al teléfono 24-236-23, extensión 34, Dirección de Comunicaciones y Mercadería. Con Fenalco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe. Inscripciones abiertas, mayores informes, al teléfono 24-03-1000, extensión 137 y 122, celular 318-809-8640. Vigilado supersubsidio. Con Fenalco Valle de la Gente. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia que atiende a través del carro tanque de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. ¿Estás pensando en casarte? Participa en el concurso Cuéntanos tu historia de amor de una forma original y gánate la boda en tu centro comercial Viva Buenaventura. Consulta condiciones y restricciones en nuestro fanpage. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Gran Festival Sonar de Marimba en homenaje al maestro Pacho Peña este viernes y sábado 5 y 6 de septiembre desde las 6 de la tarde en el Parque Néstor Urbano Tenorio donde concursarán exponentes de nuestra música del Pacífico en sus diferentes modalidades y al estilo libre. Invita a Dirección Técnica de Cultura. Invitamos a toda la población bonaverense a que participe, a que escudan, a que conozcan quiénes son los mejores grupos que existen en nuestra ciudad. Alcaldía Distrital de Buenaventura Progreso en Marcha Justo y Necesario differentemo 23 y Nature Inter statues en Marcha Edificación Técnica de Cultura Subtitulada Universidad de Buenaventura ет